¡Ah! ¡Rida! ¡Ah! ¡Rida! 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 ¡Rida ¡Ha! ¡Ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Todos grvitanos y panteretas, que mal retardo disparan cañón Ojo canisco es fuerte la radio, mucho más fuerte la televisión Azul sorbida, mucho más ruido, que es estupendo para el corazón Pista una rueda, mete en primera, dale que dale que explota el motor ¡Ha! Ruido ¡Ha! Ruido Rino, rino, rino Hasta que te tallen los oídos Rino, rino, rino Hasta que te tallen los oídos ¡Au! ¡Rido! 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 ¡Rido Rina, 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 rina